Bueno, como yo soy un deportista y me gusta el espectáculo, quiero que estén todos. El que haya lesionados no es bueno desde el aspecto humano ni del aspecto deportivo. Yo lo que, si tengo algo que pedir, es que mi equipo cumpla con las expectativas que tenemos marcadas, con lo que queremos y cómo queremos jugar y en este sentido el rival es un rival muy bueno, un rival grande, un rival no solo bueno en México sino a nivel continental e intercontinental, pero nos preocupa estar bien nosotros. Ellos sabemos que con cualquier equipo, con cualquier once que Miguel Herrera ponga sobre el terreno de juego va a ser un rival muy duro y por lo tanto a eso tenemos que estar atentos. No me gusta que los equipos tengan lesionados, sean de América o sea de cualquier equipo, pero sí que me gusta fundamentalmente que mi equipo esté al 200% en estos partidos. En todos los partidos, pero en este más porque hay una rivalidad muy grande y queremos que desde el principio entendamos, yo lo entiendo y vengo de fuera, qué tipo de partido es este. Mi madre me dice que yo soy el más guapo también y tengo que creerla, entonces me parece muy bien que Miguel Herrera estaría bueno, tiene argumentos, tiene suficiente currículum como para poder decir eso, pero yo quiero mucho a mi equipo, me gusta mucho mi equipo y creo mucho en mi equipo y seguro que Herrera también lo va a entender, entonces eso es normal, estaría bueno que el entrenador le diese moral al rival, ya te digo, mi madre dice que es el más guapo. Incluso la creo a veces, ¿eh? Fundamentalmente jugar a más del 100% porque no enfrentamos a un equipo cualquiera que tiene momentos de brillantez con jugadores individualmente de un gran nivel y que aunque no estén pasando por un excelente momento como se le supone a un equipo tan grande como América, pues, bueno, el resultado de pretemporada sí que nos afianza o nos recuerda qué debemos hacer para intentar tener muchas más posibilidades y yo creo que en eso es una buena referencia, pero bueno, tampoco sin más. Bueno, me lleva bien, no estoy tan pendiente de los calendarios, estoy pendiente de cuando me toca jugar y afrontarlo como tal, no puedo elegir y por lo tanto siempre que te enfrentas a un equipo como América no hay espacio como para sentirte cómodo porque el rival te hace sentirte incómodo, ¿no?, por su nivel y su calidad. Por lo tanto, creo que llega en el momento exacto y entendemos que tiene que llegar en el momento justo a partir del sábado. Organizativamente, mentalmente, anímicamente vamos a tener el apoyo de nuestra afición que tengo entendido que se desplazan a la Azteca en masa y desde luego queremos estar dentro del juego y dentro de las posibilidades. Creo que estamos bien para afrontar ese partido y vamos a estar mejor a lo largo de la semana. Bueno, yo siempre invito en este tipo de partidos a mis jugadores a que jueguen sin miedo, con mucho respeto, pero como cualquier otro rival. Y que además intentemos llevar el partido a situaciones donde América a lo mejor no está tan acostumbrado, ¿no? Entonces, por ahí es donde trabajamos y en lo anímico siempre decirles que no se puede decir eso de no, bueno, es un partido más, es un día de fiesta, salgan a divertirse. La mejor diversión es ganar y para ganar hay que hacer las cosas bien y más nosotros que lo sabemos. Contra rivales a lo mejor que hemos tenido con menos entidad que América, hemos sufrido mucho por no estar concentrados y estar al 100%. No, lo hemos hecho por utilizar a todos los jugadores. En un principio teníamos un diseño de 23 jugadores de campo, pero hemos tenido dos bajas de última hora, la de Barrera y la de Martín Rodríguez, y por eso lo hemos diseñado así. También queremos que sabéis lo que creo en que el equipo tenga que defender con y sin balón y es una buena manera de que el trabajo se multiplique defensivamente cuando el rival tiene un jugador más, ¿no? Pero no digamos reglamentariamente, sino como un ejercicio de entrenamiento para permitirnos ayudas, ser solidarios, replegarnos, apretar, todas esas cuestiones que se hacen durante los entrenamientos. Pero no había pensado en jugar con uno menos, por favor. Y en el caso, justamente hablaba de Martín Rodríguez y Pablo Barrera, ¿qué tienen o por qué no fueron parte? Sí, Martín tuvo un problema doméstico, nos avisó a primera hora de la mañana que tenía que resolver un asunto urgente que había ocurrido en su casa. Afortunadamente no involucra a nadie personalmente, sino que es una situación personal, familiar, doméstica. Y en el caso de Pablo Barrera lleva toda la semana renqueante, por eso tampoco fue a Estados Unidos y queremos que se recupere al 100% de su articulación o de su problema para que no tenga ninguna recaída. Por eso podía haber entrenado, pero hemos preferido que esperase un día más. Gracias.